Un accidente vehicular se presentó en el Boulevard Carlos Avedrop. Fue al filo de las 7.40 de la tarde de este viernes cuando el conductor de una camioneta Ecosport se desplazaba en dirección al poniente de la mencionada Vialidad, cuando al llegar a la altura del Museo del Desierto, no alcanzó a observar la improvisada señal de abanderamiento que se instaló alrededor de un bache de considerables proporciones, originando que frenara y que una camioneta tipo van se impactara por alcance y a su vez un vehículo de alquiler el cual transportaba dos mujeres las cuales resultaron lesionadas. Testigos en el lugar realizaron el reporte al sistema de emergencias arribando inmediatamente para médicos de Cruz Roja para brindarles la atención prehospitalaria, pero por fortuna no presentaron lesiones de consideración por lo que no fue necesario su traslado a alguna unidad médica. Elementos de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento del percance, pero los conductores involucrados llegaron a un acuerdo en el lugar. Para RCG informó Carlos Hinojosa Gracias por ver el video.